Soy Rastia García Pérez, soy fotógrafa y artista visual. Soy managueña, aunque en mi vida profesional la estoy desarrollando en Linares Sky. Yo desde pequeñita siempre he sentido la necesidad de contar historias. Recuerdo estar con mi padre, con la cámara casera, estar grabando corto, o sea, mi hermana, mis primos de Artur. Y entonces esa necesidad se ha ido desarrollando. Yo estudié comunicación audiovisual, me especialicé en cine, pero por circunstancias, sobre todo a la hora de crear, pues acabé especializándome en fotografía construida. Mi inspiración en realidad viene de cualquier cosa. He hecho fotografías en las que he dado toda mi alma, por así decirlo. He creado a partir de un sentimiento muy profundo y luego hay otras fotografías que simplemente me ha llegado a no hit. Y me ha aspirado o me ha teletransportado una imagen. Y entonces he intentado siempre que sea palpable en ese concepto de obra a la hora de crear. Bueno, yo creo que el proceso creativo que todos tenemos como artistas es una suma de todo lo que vamos viviendo. Entonces, evidentemente, todo lo que vamos a vivir aquí, todo lo que vamos a visitar, se va a quedar en nosotros, no solo para esta obra, sino para todas las obras futuras que vamos a realizar. Y yo estoy muy contenta por la experiencia en mi primera residencia y el poder empaparme del arte del lugar, el arte de los compañeros, pues que es una experiencia que se va a hacer súper enriquecedora. Es una experiencia que se va a quedar en nosotros, ¿no? Pero sobre todo en la posibilidad y en el hecho de estar aquí, yo creo que nos impulsa a todos a seguir creando, a animarnos. El camino del artista es un camino súper complicado en el mundo de la fotografía artística, yo diría, que todavía es un poquito más. Y al final, este tipo de experiencias, pues eso, ¿no? Nos ayudan a coger impulso y la influencia de todo lo que aquí vamos a vivir se va a quedar en nosotros.